Ángeles cantando están, tan dulcísima canción, las montañas recorran como fiel contestación. Dó, ya, inefensis teo, dó, ya, inefensis teo, dó. Los pastores sin cesar sus glores dan a Dios, cuán glorioso es el cantar de su melocosa voz. Gloria, inefensis teo. Gloria, inefensis teo. Oh, venid pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor del bien, al recién castigo rey. Gloria, inefensis teo. Gloria, inefensis teo.